¡Hola! ¿Qué tal amigos coleccionistas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El de hoy tenemos video revisión de la figura Zeddy Toys de Iron Man Mark 17, mejor conocido como Heartbreaker de Iron Man 3. Así que quédate y bienvenido a Block Blister. Comenzamos revisando el empaque. Tenemos el render de la figura, el número 17 en el fondo, Marvel Studios Iron Man 3, y tenemos un holograma de Disney. Marvel Studios Infinity Saga y el logotipo de Zeddy Toys. Tenemos en el primer lateral una imagen de la figura, el logotipo de Iron Man 3. En la parte trasera tenemos el logotipo de Iron Man 3, unos renders de la figura con sus accesorios y en distintas poses, un montón de letritas, advertencias y el código de barras. Y en el siguiente lateral tenemos el logotipo de Marvel Studios y Iron Man 3. Y esta es la primera vez que yo compro, abro y reseño una figura Zeddy Toys. Así que quiero compartir la experiencia de abrir la figura con ustedes. Para empezar pues tenemos una caja de un plástico bastante rígido, de muy buena calidad. Y tenemos en la tapa izquierda, o en el lateral izquierdo, una tapa con imán, que bueno, al momento de desplegarla, puedes ver completamente la figura, protegida con un blister transparente y un montón de hules. Y al momento de retirarla, vemos otro blister donde vienen colocados los accesorios. Y aquí tenemos al Heartbreaker visto en Iron Man 3, en una breve escena en la batalla final de aquella película. Tenemos un esculpido de cabeza hecho en un plástico color rojo metálico, con decoraciones en plateado y en dorado a lo largo de la cabeza. Tenemos este relieve moldeado y decorado en plateado, la zona de la nuca decorada en dorado, la parte superior de la cabeza decorada en plateado negro y dorado, y la zona de la máscara viene esculpida en un plástico color dorado, que esta pieza viene moldeada a parte de la cabeza, aunque esta sí viene totalmente ensamblada. Tenemos adicional los ojos moldeados en un acrílico transparente, y tenemos un relieve en la zona de la careta decorada en un color negro, decoraciones grises en los laterales de la máscara. Ahora bien, en cuanto a molde, y aquí quiero ser claro en dos cosas. La primera es que estas figuras no tienen para nada diecast, aunque lo parezca por los acabados de pintura o el color del plástico, y la segunda es que no tienen manera de encender, o sea, no tienen luz ni en los ojos, ni en el rector, ni en las manos, aunque las cajas pues traigan esas imágenes un poco engañosas con los ojos encendidos y tal, las figuras no tienen manera de encender. Entonces, dicho eso, tenemos una figura hecha completamente de plástico, tenemos plástico color rojo metálico en la zona de las piernas, decoración emplateada en la zona de las rodillas, decoración dorada en la zona de las piernas, en los laterales de los muslos, tenemos un plástico en color plateado, por ejemplo, en la zona del pecho, y toda esta parte dorada viene decorada. Hay algunos detalles de pintura que se ven un poco sucios, por ejemplo, en este lateral, no sé si se alcance a ver en la cámara, pero la pintura dorada está un poquito sobre el plástico plateado, entonces sí tiene ahí algunos detalles de pintura sucios, tal cual, por ejemplo, como una figura de Marvel Legends, que a veces se les pasa un poquito la pintura. Tenemos decoraciones plateadas en los laterales de la cintura, también tenemos un plástico color dorado en la unión de los codos, al igual que en la unión de las rodillas, y decoraciones en el interior en color plateado, que también lucen bastante bien. Más decoraciones plateadas y doradas, por ejemplo, en la zona de la espalda. Eso sí, la verdad, creo que tiene muy buenos detallitos de pintura, no dejaron nada sin decorar. Aquí, por ejemplo, hay más decoración en color dorado, en esta zona de los alerones, que esta parte se puede abrir y bajar, se ve muy bien. Las manos vienen decoradas también en una especie de gris, en la zona del rector, y tenemos ahí unas decoraciones en color dorado, por ejemplo, en la zona superior de los puños. Los pies también vienen en un plástico color rojo metálico, con decoración plateado y dorado en la zona de los talones. Con Heartbreaker tenemos un doble punto de articulación en la rodilla. Aquí tenemos un alerón que podemos mover hacia arriba, y la articulación agarra un poquito más de rango de movimiento. Regresamos y volvemos a poner el alerón hacia abajo. Tenemos un movimiento lateral en la zona de los muslos, aquí no hay giro de 360. Adicional, tenemos un movimiento lateral en la zona del pie, movimientos muy leves hacia adelante o hacia atrás, no hay como tal una articulación. Tenemos un Split muy corto, con movimiento de pierna hacia el frente, también muy corto, como de unos 30 grados. Movimiento de pierna hacia atrás, me parece que está mejor pronunciado que hacia adelante. El movimiento del torso también es prácticamente nulo hacia el frente, hacia atrás se mueve un poquito mejor. Tiene ahí unos pequeños movimientos circulares muy, muy leves. El movimiento de brazo es por arriba de los 90 grados. Aquí la hombrera cede, tiene su propia articulación. La puedes mover hacia abajo o hacia arriba. Eso se me gustó bastante. Y tenemos un giro de 360 grados en la totalidad del mismo, con un giro de 360 grados en el corte del bíceps. Y un doble punto de articulación en el codo, con una articulación también muy leve, en la conexión de la mano con el brazo. Y tenemos un giro de 360 grados. Giro de cabeza de 360 grados, con un movimiento lateral muy reducido. Movimiento de cabeza hacia abajo, bueno. Y el movimiento de cabeza hacia arriba es prácticamente nulo. Y por si se lo preguntaban, la cabeza se puede retirar y tiene un pivote muy parecido a la de los Marvel Legends. Como accesorios, empezamos con la base y gancho para posar al Headbreaker. Tenemos la base hecha en un plástico color negro con esta impresión bastante bonita. El logo de Marvel Studios y Iron Man 3. Tenemos también esta pequeña parte que se ensambla en el gancho para poder colocar la base. Esto se ensambla de manera muy fácil. Y tenemos puntos de articulación. En esta parte tenemos uno, dos, tres puntos de articulación sobre este gancho con base. Y la parte de la pinza, pues tiene ahí un resorte para que haga presión con la figura. Y luce de esta manera cuando está ensamblada la figura en este gancho. Posa bastante bien y tiene muy buen rango de sujeción. Tenemos un total de cuatro efectos de repulsión que vienen en un plástico transparente color amarillo con un acabado de pintura en color naranja. Tienen el poste para colocarse en la mano y lucen bastante bien. No hay diferencia entre ninguno de los cuatro. Son aparentemente el mismo molde. Y tenemos un total de cuatro pares de manos intercambiables incluyendo los que ya tiene la figura desde el empaque. Los cuales son un par de puños. Adicional tenemos un par de manos extendidas con orificio para efectos de repulsión. Además tenemos un par de manos extendidas sin orificios para efectos de repulsión. Y tenemos otro par más de manos extendidas pero estas tienen un poco más inclinada la zona de la muñeca. Y el Heartbreaker mide aproximadamente unos 18 centímetros de altura. Recordemos que estas figuras Zeditoys son escala 1.10. Y así luce este Heartbreaker Zeditoys junto a este Silver Centurion de Comic Cave Studios. Y así luce este Heartbreaker de Zeditoys junto a este Tony Stark con esta cabeza custom de Rector Toys. Y junto a este Mark III de la saga del infinito. Y como pueden ver pues no escala tan mal con estas figuras tomando en cuenta que este Iron Man Mark III es de las más altas de Iron Man para la línea de Marvel Legends. También lo comparamos con las figuras del Iron Man Hot Rod y de Iron Patriot. Así luce este Heartbreaker junto a Midas y al Iron Man Disco. Por supuesto lo comparamos con el Mark 42 de Iron Man 3. Así luce el Heartbreaker junto a Trevor el mandarín. Lo comparamos también con el Iron Man Mark V exclusivo de Walmart. Y por último comparamos este Heartbreaker con la figura de Happy Hogan del empaque doble de Midas de la saga del infinito. Y junto a esta Pepper Potts del empaque triple del décimo aniversario de Marvel Studios. En mi opinión y tomando en cuenta el precio el cual ronda entre los $30 y $33 dólares aproximadamente la verdad estoy bastante contento. Tenemos un montón de accesorios, rango de movimiento bastante decente y aplicaciones de pintura metalizadas muy buenas. Sin duda es una figura que te recomiendo sobre todo si eres fan del MCU, completista de armaduras o fan de Iron Man. La verdad es un añadido bastante bueno para tu colección. Eso sí, ten en cuenta que es una figura escala 1-10 tipo Marvel Select para que hagas tus cálculos y veas más o menos si la quieres o no juntar con tus armaduras Marvel Legends o incluso si quieres comenzar una nueva colección con esta línea Z de Toys que la verdad me dejó bastante contento al menos con esta figura. Y ya sabes, si te gustó el video por favor deja un buen like, suscríbete para tener más contenido de este tipo y pícale a la campanita para activar las notificaciones. Y hasta entonces nos vemos en el pasillo de juguetería. Chau chau. Gracias. 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 Gracias.